Bandero y Danza Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Bandero y Danza preparado para alabar al Señor Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Bandero y Danza Bandero y Danza preparado para alabar al Señor Bandero y Danza Bandero y Danza Bandero y Danza preparado para alabar al Señor Osana, Osana al Hijo de David Osana, Osana al Hijo de David Bandero y Danza Bandero y Danza Bandero y Danza Bandero y Danza